Problemas de erección Algunas personas pueden hablar con sus médicos sobre el sexo, otras consideran que el sexo es un asunto privado y prefieren no compartir detalles con nadie. Puede que les resulte difícil hablar sobre los problemas de erección, pero definitivamente debe hablar con un médico si tiene problemas para lograr o mantener una erección. Su salud y su calidad de vida son buenas razones para hablar con su médico. En el pasado los problemas de erección se llamaban impotencia, ahora el término más común es disfunción eréctil. La disfunción eréctil puede ser un signo de otros problemas de salud. Puede significar que sus vasos sanguíneos están obstruidos. Puede significar que ha sufrido daño en los nervios a causa de la diabetes. Si tiene problemas de erección, es importante que consulte a un médico. Estos problemas de salud requieren tratamiento médico. También debe consultar al especialista si quiere recibir tratamiento para la disfunción eréctil. El especialista puede ofrecerle varios tratamientos nuevos. Causas de la disfunción eréctil Hay varias afecciones que pueden causar disfunción eréctil. La mayoría de estas afecciones son problemas de salud que requieren tratamiento. Se necesita tratamiento médico para evitar complicaciones más graves que la disfunción eréctil. La presión arterial alta y el coresterol alto puede dañar las arterias que llevan sangre al pene. La diabetes daña los vasos sanguíneos y los nervios que controlan las erecciones. El consumo abusivo de alcohol y droga puede causar disfunción eréctil, dañando los vasos sanguíneos e insensibilizando los nervios que controlan las erecciones, es decir, haciendo que los nervios no funcionen. Algunos medicamentos recetados pueden causar disfunción eréctil. Ejemplo de esto son algunos tipos de antidepresivos y medicamentos para la presión arterial alta. Los hábitos nocivos para la salud como fumar, comer en exceso y la falta de ejercicio pueden contribuir a la disfunción eréctil. Todo lo que sea malo para su corazón también es malo para su salud sexual. En el pasado, los médicos creían que la mayoría de los casos de disfunción eréctil eran causados por problemas mentales o emocionales. Ahora sabemos que la mayoría de los casos tienen una causa física, pero la depresión, las preocupaciones o la ansiedad también pueden causar disfunción eréctil. A la vez, la disfunción eréctil por causas físicas puede llevar a la depresión y la preocupación, empeorando la disfunción eréctil física. Recuerde que una vida sexual sana es parte de una vida sana. No sienta vergüenza de buscar ayuda. Para determinar la causa de su disfunción eréctil, el especialista elaborará una historia clínica completa y le hará un examen físico. Tratamiento de la disfunción eréctil Para algunos hombres, el tratamiento consiste en hacer algunos cambios de estilo de vida, hacer más ejercicio, dejar de fumar, bajar de peso y reducir el consumo de alcohol resuelven algunos problemas de erección. Si bien la mayoría de los casos de disfunción eréctil tienen una causa física, el asesoramiento puede ayudar a las parejas a manejar los efectos emocionales. Algunas parejas descubren que el asesoramiento fortalece su relación y así apoya al tratamiento médico.